Aleluya bendito sea Dios bienvenidos mis hermanos hoy en esta hora aquí a escuchar este mensaje de la palabra de nuestro señor y nuestro salvador Jesucristo en esta en esta hora agradecemos a Dios su divinidad protección que nos ha dado y que nos ha guardado hasta el día de hoy gracias por permitirnos llegar hasta su hogar y hasta su casa a su sala y permitirnos compartir con usted la palabra de Dios en esta hora yo quiero serle de bendición ya que ha sido mi intención desde que hemos sido llamados a predicar el evangelio quiero saludarlo con una fuerte paz de Cristo un abrazo reciban de parte de la familia venegas parte mi esposa y de parte de todos mis familiares una un abrazo y una fuerte abrazo y una una strong una fuerte paz de Cristo mucha paz tiene los que aman su ley por lo cual no habrá para ellos tropezaderos gracias mis hermanos porque me permiten una vez más aleluya compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios gracias a Dios por la vida y gracias a Dios porque hasta ahorita nos ha guardado dije nos ha guardado nos ha guardado y nos ha librado de todo mal gracias a nuestro Dios quiero agradecer a Dios infinitamente su protección que nos ha dado queremos aleluya pedir a Dios por las gentes que están atravesando este valle de tinieblas y de desesperación y de algo muy difícil queremos también aleluya consentir a la gente que 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 ha tenido que sepultar a sus familiares a sus seres queridos y a gente muy cerca de ellos en medio del dolor queremos aleluya bendecirlos y decirles que esto no es el fin solamente es tiempo tiempo en que se acerca nosotros los cristianos aleluya estamos tenemos una oh santo Dios tenemos una carrera que hemos corrido y tenemos una un final y llegaremos a ese final al final de nuestra jornada al final de nuestra corrida o de nuestra carrera llegaremos contentos y agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado y nos ha confiado gracias a Dios por su vida hermanos que nos tiene aún hasta estos momentos con vida y con salud y con fuerzas y que no se ha olvidado el señor de nosotros como él lo ha prometido y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no te dejaré y no te desampararé damos gracias a Dios por los milagros que están sucediendo en la iglesia lo que Dios está obrando lo que Dios está manifestando mientras unos están sufriendo otros están gozando y disfrutando de la paz de Dios mientras unos están luchando por la vida otros están agradeciendo por la vida y en esta hora hermanos gracias gracias a Dios aleluya que nos tiene en pie hasta el día de hoy como dijo aquel gran hombre llamado Josué hasta aquí nos ha ayudado el señor gracias mi señor y mi Dios por la vida gracias señor por todo lo que nos has dado y gracias te damos señor en esta hora hermanos yo quiero compartir con usted un pequeño mensaje de la palabra de Dios les agradezco a todos los que han hecho invitación aleluya y han compartido estos mensajes mucha gente hace beneficiado o sea beneficiado de estos mensajes ya que la palabra de Dios es muy 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 hermosa es muy maravillosa es algo muy muy verdadero y damos gracias a Dios por esto gracias a Dios te damos señor y en esta hora vamos a empezar este mensaje no queremos empezar sin primero elevar una oración a nuestro altísimo Dios señor de la tierra y del cielo Dios todopoderoso te damos gracias por la audiencia que nos escucha a través de este medio de este cristal Dios te damos gracias señor que tú los bendigas que tú los guardes que tú los protejas que tú sigues estando con ellos que tú señor los fortalezcas en este tiempo de epidemia de pandemia y te damos gracias señor porque hasta ahorita nos has ayudado señor somos frágiles en tus manos señor somos fuertes somos aleluya más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó por nosotros te damos gracias señor porque en tus manos señor estamos seguros nos has dado una protección divina y nos has guardado señor sin ti no podemos seguir sin ti no podemos continuar aleluya y por eso te damos muchas gracias muchas gracias señor porque has visitado nuestras vidas señor has estado con nosotros señor podemos decir muy confiadamente señor que tu visitación señor la hemos la hemos sentido hemos estado seguros Dios que por la noche nos has visitado nos has visitado nuestros sueños nos has visitado señor aleluya tu presencia señor nos ha hecho presente Dios en nuestras vidas a nuestro caminar señor mientras estamos tranquilos mientras estamos quietos señor tu señor nos has visitado nos has fortalecido tu mano poderosa ha sido sobre nosotros y por eso te damos muchas gracias en esta hora señor ayúdanos a servirte a ser fiel y a ser ánimo señor a la otra gente en el nombre de nuestro señor Jesucristo a ti te damos la honra la gloria desde hoy para siempre gracias señor en el nombre de Jesucristo amén mi Dios amén mi Señor gracias Señor gracias Dios te bendiga mi hermano Dios te guarde en esta hora hermanos quiero compartir con usted este pequeño mensaje aleluya dice así y empezamos en el capítulo 4 versículo 23 del libro aleluya del libro de proverbios ok de ahí vamos a empezar como punto de partida este mensaje y vamos a hablar aleluya algo muy importante yo quiero que usted me preste su atención aleluya y quiero que se lo hace quiero que preste su atención su atención primeramente porque esto le va a ser de bendición ahorita estamos todos todo el mundo entero ha estado peleando una batalla una guerra una guerra invisible o señor hablamos una guerra que no se ve no conocemos el enemigo el enemigo es microscópico aleluya y en esta hora estados estamos peleando esa batalla y esta batalla hermanos aleluya no la podemos pelear con 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 armas no hay armas para pelear esta batalla solamente aleluya hay algo muy importante muy importante que a nosotros hermanos se nos da aconsejar en esta hora el consejo es el consejo de la palabra bendita de dios este consejo que yo les voy a dar es un consejo que yo mismo tengo que aplicar este consejo aleluya o esta advice que que se nos va a dar este consejo es algo que a mí me va a ayudar y a usted le va a ayudar en medio de este de esta tribulación angustia dije que el enemigo es invisible que el enemigo no lo vemos es microscópico pero nomás vemos los efectos oímos los efectos del mal de este mal que hay sobre la tierra y esto hermano quiero decirle o señor ábranos quiero decirle que esto es permitido por dios esto que está sucediendo hablamos de la pandemia hablamos de esta de esta enfermedad o esta de este virus que ha invadido a todo el mundo y a todo el mundo ha puesto aleluya a la defensiva de una manera que no podemos como defendernos ante esto hacemos lo que se les recomienda pero hay algo aleluya que sucedió y esto quiero decirle que esto es permitido por el dios maravilloso que lo ha permitido y como dios lo permitió pasó por el aleluya por el escritorio de dios por el por el consejo de dios esto fue permitido de llegar aleluya a la tierra la biblia dice aleluya que cuando a david se le dio la oportunidad de escoger aleluya la vara con que debía o iba a ser castigar aleluya o iba a ser castigado aleluya dice la escritura que él escogió escogió mejor ser aleluya castigado o disciplinado por la mano poderosa de dios él escogió pidió aleluya a dios que él se hiciera su voluntad que el dios altísimo aleluya lo castigase porque sabía que dios no se le iba a pasar la mano david alba tuvo la dicha de escoger cuál sería su castigo su castigo su castigo otra palabra por castigo se le nombra corrección otra palabra aplicada sería disciplina otro sería fruto otro sería recompensa de una desobediencia otro sería aleluya otra palabra paga paga salario de lo hecho y david escogió caer en la mano del señor y que el señor hiciera que el señor hiciera su voluntad permitido por dios usted piensa hermano vamos a usar nuestra imaginación usted piensa que david cuando se le da la orden de que él escogiese que sería la reacción de david usted cree que los pensamientos de david cuando él dijo que yo caiga en la mano de dios porque él es un dios justo dijo que yo caiga en la mano de dios porque él tendrá misericordia wow dijo yo en la misericordia de dios me voy a refugiar ahí me voy a esconder en su misericordia cuando david decidió eso hermano afirmó sus pensamientos él ya no se empezó a imaginar cosas ella no invadieron al hombre a él pensamientos que no puedo controlar sino que él afirmó su rostro y dijo que dios que dios sea mi juez que dios sea el que me castigue que dios sea el que me discipline porque él tendrá misericordia cuando el hombre echa toda su solicitud en dios echa toda su confianza en dios wow sus pensamientos ya no divagan el hombre ya no está aterrorizado el hombre ya no está azorado escamado espantado los pensamientos los pensamientos son afirmados y ahorita nosotros hermano tenemos un problema muy serio y el problema que tenemos muy serio es que no podemos controlar nuestros pensamientos ay señor que bonito es entender esto ahorita el miedo el miedo el espanto la preocupación de que quien sigue quien sigue de enfermarse nos hace titubear nuestros pensamientos pensamientos y nuestros pensamientos no los podemos controlar y nos imaginamos más de lo que en verdad es y lo que en verdad existe nuestros pensamientos ahorita están descontrolados están descontrolados están descontrolados de toda la raza ahorita ahorita no tenemos lucha con carne ni sangre ahorita no tenemos lucha para hacer guerra con balas con armamento pero ahorita es una lucha psicológica es una guerra psicológica donde el hombre está siendo psicológicamente afligido nadie tiene la culpa sino solamente yo porque yo me he dejado arrastrar y hacerme pensar y hacerme dudar de la grandeza del Dios que servimos Dios Dios oh Señor está en control Dios está en control y si el médico te dice no puedo hacer nada por ti el que te dice yo todo lo puedo para el que cree todo es posible todo es posible para el que cree porque para Dios no hay nada imposible imposible ¿cuántos de vosotros oíste de un familiar o una persona cerca de ti que falleció o que fue infectado o fue contagiado con este virus y cuántos de vosotros empezaste a sentir síntomas cuantos cuantos porque hemos perdido el control de nuestros pensamientos pensamientos y nuestros pensamientos han controlado nuestro temor y nos han aterrorizado yo hoy en este día te quiero enseñar y te quiero predicar predicar que controles tus pensamientos que controles tu forma de pensar que controles porque te estás imaginando lo peor y eso es lo que quiere el enemigo estás imaginándote lo peor de tal manera que sientes que sientes las síntomas de esa pandemia es de esa manera que existe este mal vamos a leer una porción y te voy a enseñar quién 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 está verdaderamente en control I'm gonna teach you who is in control of your life and who is in control of the situation that you're in and that the world is in te voy a enseñar y te voy a mostrar a través de la escritura quién verdaderamente está en control de tu vida de la situación del mundo y de todo lo que está sucediendo alrededor solamente que el traicionero el que te está traicionando a ti es tu mente porque tus pensamientos los has dejado divalgar y no los has podido controlar y han tomado control de tu temor y es por eso aleluya que te encuentras y te sientas en las situaciones te encuentras te has acobardado aleluya tu defensa hemológica ha bajado porque el temor ha llegado a tu vida ha invadido tus pensamientos aleluya y tu defensa se ha bajado y eso es lo que el enemigo quiere pero vamos a confiar y creer en el Dios aleluya que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable que nos ha transformado que ha perdonado nuestras vidas aleluya y nos ha hecho nuevas criaturas aleluya y somos nueva creación en Cristo Jesús las cosas viejas han pasado aleluya y todos nosotros ahora somos hechos nuevos nuevos en Cristo Jesús porque somos una creación nueva empecemos a citar versos capítulo 2 verso 6 johma 2 6 te voy a enseñar ¿Quién verdaderamente está en control? ¿Ok? ¿Quién verdaderamente está en control? Quiero que afirmes tus pensamientos Tu forma de pensar Eches mano de las promesas de la vida eterna De las promesas del Señor Te guardes, te cuides, te protejas Pero que eches mano Eches mano de las promesas de nuestro gran Dios ¿Ok? ¿Estás listo? Libro de Juan, capítulo 2, versículo 6 Oh, perdón 2, 6 Dice así Respondió ¿Quién? Respondió Satán La palabra Satán quiere decir engañador El engañador Respondió Y dijo Y dijo Jehová dijo a Satán Más bien respondió el Señor a Satán 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 es el engañador Al mentiroso Ay Señor Le respondió el Señor al mentiroso Ok Listen to this Ok La mentira Es Sombra De la verdad La verdad Es más fuerte que la mentira La mentira Es como las tinieblas Que cuando llega la verdad La mentira se va Cuando llega la luz La mentira Se va ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? Mentira Oh Señor Hablanos Mentira es la ausencia De la verdad La mentira existe Señor del cielo Ábranos Ábranos el entendimiento La mentira existe Porque la verdad No está La oscuridad existe Porque no hay luz Esa ausencia de luz Las tinieblas La mentira Esa ausencia De la verdad La mentira existe Porque la verdad No ha llegado Cuando llega la verdad La mentira Huye de la verdad En un tribunal En un juicio En un problema En una situación El mentiroso Está echando mentiras Y echa más mentiras Para salir de las mentiras Pero cuando echa mentiras Tiene que echar mentiras Para salir de la mentira Porque la mentira No lo puede sacar De la mentira Entonces tiene que echar Otra mentira Para poder salir De la mentira Pero cuando llega La verdad Nomás una vez Llega la verdad Y la mentira Y la mentira Huye ¿Qué hace la mentira? Huye La mentira y la verdad No pueden existir Juntas Porque Domina La verdad La mentira Domina Mientras No llega La verdad Pero cuando Llega la verdad La mentira Se va La mentira La mentira Cambia Es una mentira Es otra mentira Pero la verdad No cambia La verdad Siempre es La verdad Siempre existe La verdad No deja De existir Cristo dijo Yo soy La verdad Yo la verdad Ha venido A este mundo Yo soy La verdad De tal manera Que dijo Poncio Pilato Que es verdad Que es verdad La verdad Es La luz Comparada La verdad Está en Cristo Jesús Él es La verdad Dice así Y Jehová Le dijo A Satán He aquí Él Hablando De Jom Jom Está En tu mano Wow Dios Dios Le dijo A Satán Que Jom Estaba en la mano De Satán Escuche bien Dios Le autorizó A Satán De poner a Jom En la mano De Satán Pero que clase De Dios Es este Que te permite Que caigas En las manos De nuestro propio enemigo Una cosa muy importante Y aquí Él está En tu mano Más guarda Su vida Más guarda Su vida El mismo Señor El mismo Que había sido Entregado Lo puso Por guardia El mismo Que entregó A Job En manos Del enemigo Al mismo Enemigo Le dijo Tú lo vas A guardar En otras palabras Tú Satanás Vas a cuidar De la vida De él ¿Qué piensas de eso? ¿Estará en control Del Señor O no? Tú lo vas A probar A Job Lo vas A tentar Lo vas A hacer Sufrir Pero tú Satanás I love this God Amo a este Dios Maravilloso Pero tú Satanás Vas a hacer Un trabajo Tú Lo vas A cuidar ¿Qué tal Le parece? ¿Estará en control Del Señor O no? Es increíble ¿No? Esto es Increíble Es maravilloso Man Dios Lo entrega En manos Del enemigo Y luego Y luego Le se lo vas A probar Vas a tocar Su piel Hablando acá En palabras De acá De nosotros Vas a tocar Su pellejo Le vas a quitar Sus riquezas Pero tú Vas a cuidar Su vida Nadie Lo puede Tocar Porque tú Lo vas a tener Que cuidar Eso es increíble Cuida Cuida Su vida Tendrá Autoridad Nuestro Dios Que al mismo Satanás Se le dé un trabajo Y se le dijo Que iba A cuidar A Juan That's pretty cool Que al mismo Dios Herman Le dijo Que iba A tener Que cuidar Que iba A tener Que cuidar A Juan Listen to this Dios Siempre Ha tenido Cuidadores Dios Siempre Ha tenido Cuidadores Quien cuiden El rebaño Se le nombra Pastores Se cuida Lo que tiene Valor Lo que no tiene valor Se tira Se descuida Se desprecia Y es No sirve Para nada Dice el Señor Dijo De la sal Si la sal Perdiere Su sabor Pierde Su valor No sirve Para nada No sirve Para nada Se Cuida Lo que tiene Valor A la casa Donde usted vive Se le pone Cámaras Para monitorear Lo que tiene Valor Si Su casa Tiene Cerrajas Donde se Atranca Otro Tiene Cerras Rejas Porque Tiene Valor Hombres Hombres De mucho Valor De mucha Importancia Tienen Guardaespaldas La troca O el vehículo O la camioneta Tiene Alarma Porque esa Tiene Valor 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 Tiene Mucho Valor Y tiene Mucha Importancia Otra Cosa La gente Que tiene Tesoro La pone En una Caja Fuerte Con Candado O con Combinación Porque Tiene Valor Aleluya Y las Cosas Que Tienen Valor Tenemos Cuidado Cuida De Cuidar La Empresa Le ponen Guardia Para que Cuide Las Cosas De Valor La Ciudad La Ciudad Vela La Guardia Porque Hay Gente De Valor Hay Vidas Hay Personas Y en el Capítulo Cuatro En el Capítulo Cuatro Versículo Veintitrés Del Libro De Proverbios Dice Así Dice Así Dice Así Sobre Toda Cosa Guardada Guarda Tu Corazón Porque De El Brota Mana La Vida De Todo Lo Que Guardamos Señor Bendito Y hemos Predicado Esto Pero En Esta Es Esta Ocasión Encaja En Este Mensaje De Todo Lo Que Cuidamos De Valor De Todo Lo Que Vale Aleluya En Esta Vida Que Tiene Valor Para Nosotros De 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 Todo Lo Que Protegemos Dice La Escritura Que Guardemos El Hombre Interior Conocido Como El Corazón La Esencia Del Hombre Porque Porque Ahí Brotan De Ahí Manan De Ahí Salen Brota La Vida Y la Vida Hermano Aleluya Que Está Brotando De Nuestro Corazón Dice En El Capítulo 6 Verso 45 El Hombre Del Buen Tesoro De Su Corazón Saca Lo Bueno Y El Hombre Del Mal Tesoro De Su Corazón Saca Lo Malo Porque De La Abundancia Del Corazón Brotan Brota La Vida Porque La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Brota La Vida Nuestro Corazón Lo Tenemos Que Guardar Y No Permitir Que Suban Pensamientos Guarda Guarda Tu Corazón Tu Corazón Aleluya Va A ser Invadido Cuando Permites Que Pensamientos Descontrolados Vengan Y Embadan Tu Vida Tomen Control De Tu Vida Y Después No Sepáis Qué Hacer Porque Ya No Puedes Afirmar Tu Vida Ni Tus Pensamientos Porque Tus Pensamientos Malos Tus Pensamientos Aleluya Negativos Han Invadido Tu Corazón Tu Vida Y Ya No Puedes Has Perdido El Control La La Biblia Dice Que Lo Que El Hombre Piensa Eso Es Lo Que Él Es Segunda De Corintios Capítulo 10 Versículo 3 En Adelante Dice Así Ya Vamos A Terminar Listen 3 Pues Aunque Andamos En La Carne No Luchamos Según La Carne Porque Las Armas De Nuestra Contienda O De Nuestra Batalla No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para Destrucción De Fortalezas Destruyendo Todas Especulaciones Y Todo Razonamiento Altivo Que Se Levanta Contra El Conocimiento De Dios Y Poniendo O Cautivando Y Poniendo Todo Pensamiento En Cautiverio A La Obediencia De Dios Fíjese Bien Tenemos Una Arma Nosotros Tan Poderosa Que Podemos Reducir Los Pensamientos De La Gente Los Pensamientos De Las Personas Y Que Sean Cautivados A La Mente De Cristo Y Que Ya No Pensemos Como Piensa El Mundo Sino Que Seamos Cautivados A La Obediencia Del Conocimiento De Este Maravilloso Dios Y Mientras Nosotros No Seamos Cautivado Nuestro Pensamiento A Pensar De Las Promesas De Dios De La Seguridad De Dios De La Protección De Dios De La Paz De Dios De La Salud De Dios De La Bendición De Dios Nuestro Pensamiento Siempre Va De Estar Frustrados Y Nosotros Vamos A Perder El Control De Nuestra Vida Después Necesitamos Calmantes Tranquilizantes Y Al Último Venimos A Ser Deprimidos Pero Tenemos Unas Armas Poderosas Para Controlar Nuestros Pensamientos Ahorita El Problema La Lucha No Es Con La Mano La Lucha No Es Con Enfermedad Solamente La Lucha En Serio Son Nuestros Pensamientos Que Los Hemos Dejado Que Controlen Nuestra Mente Invadan Nuestra Vida Y Traigan El Temor Y El Terror Y La Imaginación De Lo Que Verdaderamente No Existe Echa Tu Confianza En El Señor Y Tu Paz Será Afirmada Y Tus Pensamientos Serán Afirmados Felipenses 4 6 Y 7 Por Nada Estés Afanado No 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 Vas a Cambiar Quien Se Enferme O Quien Que Abrieron Los Antros Que Abrieron No 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 Vas a Cambiar No Te Preocupes Por eso Déjalos Toma Control De Tu Vida Toma Control De Tus Pensamientos Por Nada Estés Afanado Antes Bien En Todo Oración Y Súplica Con Acción De Gracias Se Andas A Conocer Nuestras Peticiones Delante De Dios Quien Preséntate Delante De Dios En La Mañana En La Tarde A Mediodía En La Hora Al Momento Arrodillate Da Gracias A Dios Pide Por Los Que Están Enfermos Pide Por Los Débiles Pide Por Los Que Están Luchando Aleluya Haz Una Oración De Intervención Bendice Las Gentes Dile A La Gente Que Estás Orando Por Ellos Háblales Tus Amigos Aleluya Pero Si te Preocupas Por Alguien Aleluya Preocúpate Solamente En Orar Y Presentarle A Dios La Necesidad Por Nada Estés Afanado Donde Se Han Presentado Vuestras Peticiones Delante De Dios Preséntale A Dios Tu Necesidad Y Echa Toda Tu Solicitud En Y La Paz De Dios Hermano Les Ante De Es La Paz De Dios Que Sobrepasa El Entendimiento Guardar A Nuestro Corazón Oh Maravilloso Dios De La Abundancia El Corazón De La Paz De Dios Que Sobrepasa El Entendimiento Todo Entendimiento Guardará Vuestro Corazón Vuestra Mente En Cristo Jesús Que Guardará Nuestro Corazón Y Vuestra Mente Que Y nos Dará La Paz Que Sobrepasa Todo Todo Entendimiento Ánimo No Nos Acordemos Tenemos Mucho Porque Vivir Y Mucho Que Trabajar Tenemos Que Visitar Gente Tenemos Que Hablar A la Gente Tenemos Que Enseñar Un Pueblo Tenemos Que Sacarlo Adelante Tenemos Que Enseñar A Tantas Cosas Que Hemos Aprendido Y Nos Enseñar El Señor Y Tenemos Que Compartir Con Él Así De Que Ánimo Mi Hermano Mi Hermana Jovencito Jovencita No Te Desalientes Sean Presentadas Tus Necesidades Delante De Dios Y El Señor Aleluya De Paz Que Sobrepasa En Entendimiento Nos De Nuestros Corazones Paz Y Una Mente De Cristo Que El Señor Te Bendiga Y El Señor Te Guarde Es Hermosa La Heredad Que Nos Oremos Padre Dios Te Damos Gracias Por Nuestro Salvador Nuestro Señor Jesucristo El Sacrificio Perfecto Gracias Por Tus Promesas Gracias Por Todo Lo Que Has Hecho Gracias Porque Aparecamos Un Valle Aleluya Pero Tú Señor Sigue Siendo Usted Mi Dios Mi Salvador Mi Señor Sigue Siendo En Control Y Está En Control De Todo Mi Señor Mi Salvador Te Doy Gracias Por Todos Estos Que Nos Están Escuchando A Través De Este Medio Bendice Sus Vidas Bendice Sus Corazones Y Que Sientan Esa Paz Tan Profunda En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Seguiremos Con Con Este Mensaje Continuaremos El Próximo Domingo El Próximo Domingo Vamos a ver Quien Te Está Guardando Quien Es Tu Guardador Ese Será El Mensaje Del Próximo Domingo Que El Señor Te Bendiga Y El Señor Te Guarde Y El Señor Haga Póspera Su Rostro Sobre Ti Te De Paz Que El Señor Toque Tu Corazón Tenga Sueños Tranquilos Y Que No Plaga No Tocará Tu Morada Y Él Dará Salida Porque Él Es Nuestro Dios Porque Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Pero Conviene Que Yo Me Quede Porque Hay Mucho Que Enseñar Hay Mucho Que Predicar Nos Conviene Deseemos Vivir Para Trabajar Con Este Señor Desea Desea Siente La Necesidad De Vivir Solamente Para Trabajar Con Este Señor El Señor Te Bendiga Es Algo Maravilloso Servir Este Dios Trabajar Con Él Porque Paga Muy Bien La Vida Salud Respiración Y Todas Las Cosas Y Por Fin Como Una Gratificación La Vida Eterna Y No Nos Ha Condenado Con El Mundo Gracias En el Hombre Nuestro Señor Jesucristo Que El Señor Te Guarde Adelante Mi Hermano Cobra No Se Me Cobarde No Se Me Cobarde Adelante Dios Te